Ciudad de México, en su primer discurso como jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, reprobó la gestión de su antecesor, Miguel Ángel Mancera, y prometió apoyo directo a damnificados del 19-S, sin endeudarlos, en los últimos años vivimos el abandono del servicio público y la democracia, dijo. Claudia Seinbaum asumió la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Reforma se utilizó la fuerza para oprimir al pueblo, traicionó el camino de la democracia y se olvidó al ciudadano. Seinbaum dijo que se generó un desarrollo inmobiliario en prejuicio de la ciudadana, además de llamar «gobierno espía» por persecución política en la pasada elección. A partir de hoy se restablece la democracia. Se termina la compra del voto para violentar la opinión popular, dijo, también, prometió erradicar la privatización del espacio público y la corrupción para dar plazas gubernamentales a familiares y amigos. La jefa de gobierno electa ofreció una ciudad de derechos en su gestión, el gobierno al servicio de los ciudadanos, prometió, después de recriminar la eliminación de la los derechos en la anterior administración, invertir para garantizar derechos a la educación, a la salud, a un medio ambiente sano, a la memoria histórica, a la prevención frente a riesgos, a la reconstrucción, a la justicia y a la libertad de reunión. Seinbaum prometió erradicar la violencia de género. Además, prometió un apoyo sin deuda a los damnificados por el 19S, a partir de ahora, se terminó en convertir a damnificados en deudores de la banca, dijo, en materia educativa, prometió doblar recursos para útiles escolares, construir 10 preparatorias y 5 universidades del Circuito Rosario Castellanos. En esta nota, Ciudad de México Claudia Seinbaum. ¡Gracias!